Hola, yo soy Lore Tovía y yo soy Laura García de MIKIN Sinitker, somos un estudio de Pilates Reformer y de Barre, donde buscamos tu bienestar físico y mental. Hace seis años, MIK nace como un estudio de Pilates Reformer. Tiempo después, se inaugura el Salón de Barre, que vino a darle un giro a nuestras clases al fusionar lo mejor de ambas disciplinas, creando una técnica exclusiva. Nuestras sesiones son planeadas y diseñadas para moldear, estilizar, fortalecer y tonificar tus músculos. Entre los beneficios de nuestras clases están el cuidado de tu salud física y mental, lograr una postura correcta, una mejor coordinación de tu cuerpo y mente, aumento de elasticidad, entre otros. Además, contamos con el área de nutrición con Loreto Vías, quien te guiará con un plan alimenticio, y el área de salud con Daniela Suárez, que te ofrece diferentes masajes para moldear tu cuerpo. En MIK verás cambios inmediatos. Ven con nosotros y logra lo mejor de ti.